En el primer cuatrimestre de este año se registra una reducción en los volúmenes de exportación, el más importante el camarón de cultivo en un 5% y la langosta en más del 40%, reducción que viene teniendo desde el año pasado. En total hay una reducción de las exportaciones del 3%. Ha sido una de las temporadas malas para la langosta, pero en el precio hay un incremento del 12%, dijo Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. Porque esta temporada de langosta ha sido una temporada muy mala. Menos mal que el precio ha estado compensando un poco la caída en los volúmenes, pero ha sido una temporada mala para la langosta y estamos esperando que esta próxima temporada, que se abre el primero de julio, sea una temporada con mejores resultados. En total, en estos primeros cuatro meses, tenemos una reducción en las exportaciones del 3%, pero en el precio tenemos un incremento del 12%. Del 1 de enero al 30 de abril se han exportado 112 millones de dólares y el año pasado, en ese mismo periodo, se habían exportado 100 millones de dólares. Lo que indica que los precios internacionales son los que están compensando la caída que ha habido en los volúmenes de exportación en general. Los precios en la langosta han andado experimentando una alza muy positiva en camarón y también en los otros productos. En general, los precios se han movido un poco para arriba en comparación con los años anteriores. Segura dijo que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación. En la mayor parte de las exportaciones, también a diversos países de la Unión Europea, Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra. También se exporta al continente asiático, a México, Centroamérica, el abanico de exportación es bastante amplio porque son productos procesados y capturados con los mayores estándares de calidad de los mercados internacionales. Noticias 12, Darlen Tellez.